Vivo de alegría, ya dos años de gobierno, no tenemos palabra en cómo expresarnos y decir, Señor, hasta dónde he llegado. Sinceramente, ya hablaron, pero hay otras cosas que nos inquietan. Gracias a Dios, hemos trabajado con personas y hemos dado recomendaciones para el bien de toda la comunidad. Tal vez, para esta tarde, lo que queremos recalcar un poco son las virtudes. Virtudes o cualidades de cada persona. Una de las virtudes que tanto se preguna es la puntualidad. Yo siempre dije, cuando estaba en mi trabajo, yo no necesito de que alguien me supervise, que alguien está vigilándome, sino que sé mi responsabilidad, la puntualidad. Cuando se trabaja con los americanos, los gringos, para ellos no hay hora chapina. Nosotros dijimos, porque como es hora chapina, si dijeron a las diez, empezamos a las once. Ellos, es a las siete de la mañana, a las siete de la mañana hay que presentar en el trabajo. Otro es la responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos una tarjeta y nos han entregado, aunque sea una carretilla de mano, pero tenemos que entregar a los cuatro años. Aunque sea un martillo, tenemos que entregar. No es de nosotros, como ya dijo don Marcelo, es del pueblo. Entonces, compañeros, la puntualidad, la responsabilidad. Otra de las cosas es la colaboración. Fíjense que en los colegios, ¿cómo se da esto? Sobran las comisiones, comisión de cultura, comisión de higiene, comisión de deporte. Bueno, viene la comisión de cultura y hace su adorno. Y viene la comisión de deporte. ¡Ah, adorno más feo lo que hicieron! Saludos.